Bueno, pues ha salido tráiler de la nueva película de Ari Aster y vamos a ver el primer tráiler reaction del año. Y qué mejor manera que empezar que con Ari Aster, director de Hereditary Peliculón y director también de Midsommar Peliculón. Y ahora nos trae esta con Joaquin Phoenix, que no es terror, sino que es comedia dramática. Veamos el tráiler. Pero quería un niño, la gran hermosa de mi vida. Voy a visitar mi madre mañana. Hola, Karen. Es mi mamá. Estoy llamando a decir que estoy muy, muy, muy emocionado para ver tú mañana. Tú eres mi angel y me encanta. Ok. I love you. Ok, bye, sweetie. I love you. ¿Estás en el aeropuerto? Estoy en mi camino, solo... Me gusta la música. ¿Es muy seguro, ¿no? ¿Qué crees que deberías hacer? Estoy seguro de que hagas lo correcto, sweetheart. ¡Aaah! 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 Bienvenidos de nuevo. Te golpeé con mi carro. ¿Qué? Mi casa. ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué es esto? That's my little assistant health monitor. Hey, it's yours. De las bestas, no? I feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's going to happen. You will walk many miles. Dozens will become hundreds. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. ¿Qué es lo que te hagan? I know. Why did you lie to me? ¿Quieres la verdad ahora? Guau, vaya Pintón tiene esto, chaval Va Pintón, es que Ari Aster Hostia No ha hecho peli mala Y ya es que con el plano este del inicio Como empieza, es que este plan es Maravilloso, tío Es increíble, joder Estamos como, ha tenido un accidente Estamos después del accidente Como en un coche sentado Y de fondo tenemos a gente En un yate o en una piscina En hamacas Es que, es que, que guapo Qué chulada es esto Y este niño, este niño parece que Está hecho por ordenador O sea, parece un Yo que sé, que Hombre, es que es un niño real Pero luego le han hecho con CGI Algo raro, ¿no? No, se da un poco de De cosa este chaval A mí sí Y aquí tenemos una parte de como de terror Porque obviamente el terror no puede faltar Algún momentito, ¿no? O sea, es un niño que tiene algún problema Y va a ir en busca de su madre Pero Y cuando intenta ir ¡Pum! Lo atropellan Pero no sé qué está pasando Pero si es COVID O alguna hostia de estas ¿Por qué está la gente tan loca? Está todo muy chulo, tío Sale Y la música está muy guapa también Esta canción No es original Pero la anterior, o sea Sí Me gusta, me gusta, me gusta Tengo muchas ganas Los planos Son una chulada los planos Todos Y luego esto Que se ha inventado Como si fuese Como si estuviese dentro de un teatro Hostia ¿Y esto? Ah, y lo de abajo es como animación Buah, chaval Buah, chaval Qué chulo, tío Y esto Y esto también es que Tiene unas locuras este En la cabeza Es como un viaje De su vida Más o menos Algunos pasajes No me queda muy claro De lo que es O cómo imagina él Que sea su vida Está muy bien hecho el trailer Está muy bien hecho Muy guapo Muy, muy, muy chulo Pues nada Esto sale como en abril En España no sé cuándo llegará Pero ahí estaré viéndolo Así que hasta entonces Habrá que esperar Nos vemos en el siguiente trailer Reaction o Movie Review Adiós